Bienvenido a un video de joyas ocultas de Nintendo Entertainment System, como nosotros la conocemos la NES. Esta consola me ha dado muchísimas horas de diversión y a modo de tributo, pues me gustaría hacer este video para también un poco recomendaros juegos que son muy desconocidos de la consola. El primero de estos juegos es Akumahu Special Boku Dracula-kun, es uno de los mejores juegos de acción y plataformas de NES. Fue lanzado por Konami en 1990 y no ha llegado a salir de Japón. Además, pertenece a la saga Castlevania, aunque tiene muchísimas diferencias con otros títulos. Manejaremos a Kid Dracula, que podrá disparar bolas de energía y dar increíbles saltos. Estamos ante un juego que nos plantea unas cortas fases de estándar con unos enemigos pequeños y plataformeros, hasta llegar al monstruo de final de fase. Aunque alguna vez nos sorprenderá con jefe muy duro en otros momentos. La duración del título es más que correcta, con 9 niveles con un aspecto muy diferente entre ellos. Su jugabilidad y mecánica son geniales. Podemos disparar pequeñas bolas de fuego al pulsar el botón de acción. Pero si lo dejamos pulsado, podremos lanzar unas bolas más grandes, que al eliminar enemigos nos dará unas monedas para gastar en una máquina de bolas, en la que podremos conseguir vidas si tenemos suerte. Mientras avancemos en la fase, podremos conseguir más corazones y habilidades. Al tener alguna habilidad, si pulsamos el botón select, podemos alternar entre ellas y elegir la más conveniente. Podremos convertirnos en vampiros, lanzar bolas de fuego, andar por el techo o disparar bolas de hielo entre otras habilidades. Las melodías y efectos de sonido no son gran cosa, pero tampoco molestan. Si no lo has jugado nunca, no pierdes el tiempo, ¡corre a probarlo! Aventura Jodinoriki es un juego de acción con vista cenital, aunque por momentos parece un chute más. Fue lanzado por Hudson Soft en Japón en 1987 y en 1989 para Estados Unidos. En Europa pudimos jugar a este juego porque se incluía en la memoria de muchas crónicas de NES. En él, deberemos ir avanzando evitando que nos golpeen, saltando obstáculos, eliminando enemigos y rompiendo unas piedras con símbolos diferentes para ganar habilidades extra con Power Up. Podremos mejorar nuestro disparo, ser más rápido, tener más corazones de vida o conseguir unas alas que nos permitan volar. El juego plantea de manera sencilla un concepto de base algo complejo. Nuestro personaje empieza con unas estadísticas base. Si conseguimos, por ejemplo, un icono de potencia de disparo, pasaremos a disparar hachas. Podríamos decir que tenemos un más uno en disparo. A recibir un golpe por parte de un enemigo perderemos un corazón y obtendremos un menos uno en todas las habilidades que hayan subido. Todo esto, por supuesto, no lo indicará explícitamente en pantalla, aunque lo notaremos visualmente o jugablemente. No todas las estadísticas suben en máximo con los mismos objetos. Por ejemplo, el vuelo puede subir dos veces. La primera vez tendremos unas alas pequeñas que nos permitirán estar en el aire un corto periodo de tiempo para luego volver al suelo y perder estabilidad. Si no usamos el vuelo a nivel 1 y lo mejoramos, podremos disponer de un vuelo infinito mientras no soltemos el botón de salto. Al llegar al final de cada mundo, nos enfrentaremos a un dinosaurio a modo de jefe final. En total podremos disfrutar de 7 mundos divididos en diferentes tramos que nos servirán como punto de control por si morimos. Estamos ante un juego con unas melodías y efectos de sonidos chulísimos. Estoy seguro que te vas a divertir mucho. Yo no me canso de jugar. Kero 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 Unpi es un juego de puzle con vista cenital en el que debemos de avanzar por diferentes mundos a lo largo de pruebas que retarán nuestro intelecto. Fue lanzado por Charakter Soft solo en Japón en 1991. Estamos ante un juego japonés, pero encontraréis una versión subtitulada al inglés que os ayudará en los menús. Aunque el juego se puede jugar perfectamente en cualquier idioma, ya que todo lo iremos entendiendo de manera visual. Al empezar a jugar veremos el menú del mundo. En él habrá unos 8 espacios con unas X o unas frutitas. Para avanzar deberemos de entrar en las fases de la fruta y conseguir completarlas. Algunas veces en este menú de selección de fases nos encontramos con una nueva con forma de corazón. Los diferentes niveles son muy divertidos. Aunque en todos debamos de llegar del punto A al punto B. Tenemos pruebas en las que debemos de seguir un camino correcto debajo de tierra. En las que al pisar el suelo cambiará de dirección que podemos tomar. Hay algunas en las que nos mostrarán un camino. Y luego este desaparecerá para que debamos de recorrerlo nosotros a ciegas. Mi favorita es la de encontrar el camino del laberinto eligiendo entre 4 posibilidades. Y por último una prueba en la que solo podemos avanzar por fichas de diferente color. Este simple juego de puzzle para todas las edades tiene un total de 8 mundos con hasta 9 fases a elegir en cada uno contando con la prueba especial. Te resultará interesante en un inicio. Y todo un reto en los niveles más avanzados. Rocking Cats es un juego de plataforma en dos dimensiones lanzado por Atlus originalmente en 1991 y llegando a nuestras tierras en 1992. Manejaremos a un gato que lleva un gadget con forma de mano gigante que nos servirá para golpear a los enemigos, engancharnos en salientes para avanzar, coger cosas y botar. A la hora de empezar a jugar podremos elegir entre 4 fases diferentes en las que deberemos de rescatar a una hermosa gatita. Además en este menú de inicio podemos elegir entrar a la tienda o jugar unos minijuegos muy divertidos. Realizando estos minijuegos o durante las fases recogeremos dinero para gastarlo en la tienda, donde encontraremos disparos mejorados que tienen más potencia o alcance, una bola de pinchos que reforzará los golpes de nuestro gadget, unas botas que nos permitirán planear al caer y podremos comprar vidas extras. Al completar las 4 fases desbloquearemos la última, en la cual nos enfrentaremos a todos los jefes finales de todas las otras y a muchos más enemigos sedientos de sangre. Es muy divertido jugar a Rockin' Catch, sobre todo por las posibilidades del gadget, saltar para botar y luego agarrarse para terminar girando y llegando así a un nuevo lugar. ¡Mola mucho! Las melodías de este juego y los efectos especiales están geniales, yo no me puedo sacar de la cabeza su simpática melodía. Otro punto magistral son sus jefes finales, hay muchísimos y muy diferente, deberás aprender sus patrones para poder derrotarlos y es muy gratificante cuando consigues la victoria en cada uno de ellos. The Cryo Unconquest es un juego de acción al más puro estilo Mega Man, que fue lanzado por Big Tokai en 1990 y que lo pudimos ver en España gracias a cartuchos piratas con una pegatina de un zorro mosquetero. En este juego manejamos a una pequeña bruja que se enfrentará a robores malvados con su perrita mágica. Si pulsamos el botón Start, veremos un menú para elegir el poder que queremos usar en cada momento, hay seis diferentes para elegir. El normal viene seleccionado por defecto, nos permite disparar y cargar un disparo más potente si mantenemos el botón de acción pulsado. Fire nos resta vida, pero realizará un ataque demoledor que dañará a todos los enemigos. Freeze se usa de manera normal, pero afecta diferente a ciertos enemigos. Bat lanza una esfera en diagonal que rebota hasta dos veces en la pared. Chill permite hacer el ataque normal, pero si cargamos pulsando el botón de acción, al soltar generaremos un escudo delante de nuestro personaje que lo protegerá durante un rato. Bruno invoca a la escoba mágica y dispara con una pulsación del botón de acción. Si nos subimos encima de la escoba, este irá en la dirección en la que disparemos. Recuerda que en The Cryo Unconquest podemos disparar hacia arriba y a los lados. Además, podremos agacharnos para evitar que nos golpeen. Sus puntos más negativos son las músicas, efectos sonoros y algunos parpadeos a la hora de la presentación de los enemigos. Cuando lleguemos al final de cada mundo, nos enfrentaremos a un robot maestro. En total serán cuatro, y una vez eliminados, jugaremos la fase final. Si tuviera que definir este juego con dos palabras, sería retante y divertido. Lo que no entiendo es qué hace ahí el logotipo de los Avengers. Ya hemos terminado con el primer vídeo de Joyas Ocultas de NES. Si os ha gustado este tipo de vídeo, dale al like. Y si quieres ver más contenido parecido, suscríbete al canal. Recuerda que estoy en directo de lunes a viernes, 5 a 7, en Twitch. En la descripción de este vídeo te dejo el enlace por si quieres pasarte. ¡Hasta luego!